Soy Juan José Cebrelli. Algunos me presentan como filósofo, otros como sociólogo. Yo creo que soy un pensador interdisciplinario. Estoy totalmente de acuerdo. Hago sociología, hago filosofía, hago historia y también literatura, porque mi prosa es una prosa que tiende a ser... El ensayo es eso, en cierto modo. Claro, ahí podríamos, si tuviera que elegir una sola palabra, ensayo, porque el ensayo en el sentido de Montaigne, en el mejor sentido de la palabra, reúne todo. Que no sean como nosotros, que hemos fracasado. Como nosotros, los argentinos. Si es el que existe, que hemos fracasado totalmente. Que retomemos la senda de la década del 80 hasta 1943, donde comienza la decadencia argentina. Bueno, yo diría una frase, repetiría una frase de uno de mis autores preferidos, que es justamente el creador del género del ensayo, Michel de Montaigne. Yo mismo soy el tema de mis libros. ¿Qué recuerdos tiene de la Buenos Aires de los 30? Que era otra ciudad, completamente distinta. Y un ejemplo de eso sería mi barrio de infancia, que ya es absolutamente irreconocible. Hoy es la zona más lumpen que existe en Buenos Aires. Una zona de prostitución, de bailantas. Casi no hay argentinos, porteños menos. Son gente centroamericana. Es decir, con bastante peligrosidad. Y todo ha cambiado. Es indescriptible todo lo que ha cambiado en Buenos Aires. La decadencia empieza con causas anteriores, diríamos. Yo siempre digo que en el 43 empieza la decadencia argentina. Pero la decadencia de la ciudad, porque las cosas no se vienen, se derrumban de un día para el otro. Son transiciones largas y lentas. Empieza, yo diría que la última década de florecimiento de Buenos Aires, de gran brillo, fue en los 60. La época de Ilia. Los 60 fue la... La decadencia empieza con Honganía. Con Honganía, después sigue con Vide, después está un breve lapso con Ilia. Breve lapso con Ilia. No llega a constituirse como una época. Y yo diría que después también otro breve lapso con Lanuce, que fue el final de la dictadura. Y que hubo cierta liberación. Hay una anécdota que usted en algún momento contó de Constitución y de las vajillas de plata. Sí, eso es la clase media. Claro, eso, perdón. Mucha gente no sabe. No sabe. Yo lo digo en mis memorias, en el tiempo de una vida. Comíamos, tomábamos el té en vajillas inglesas. Era una familia de clase media-baja. No de clase media, de clase media-baja. Y teníamos, vivíamos una vida que hoy la clase media-media no puede vivir. No tiene... Otros barrios que han cambiado muchísimo, otras zonas, por ejemplo, la calle Corrientes. La calle Corrientes de hoy, sí, muy animada, pero tiene nada que ver. La calle Corrientes es una calle de cafés literarios. Existía la bohemia en esa época. Todos los días y toda la noche. Uno iba de un café al de enfrente. La Paz estaba en una vereda y la ramos en otra. Y uno corría de una vereda a la otra buscando dónde encontrar. No había aburrimiento, porque en una mesa se hablaba de política, en otra mesa se hablaba de cine, en otra mesa se hablaba de literatura. Era París, el Saint-Germain de París. O el Village de Nueva York. Esa y Corrientes. Hoy, Corrientes, no hay casi cafés. Casi no hay cafés. Son todas pizzerías o lugares de comida rápida. Y toda la gente existe. La bohemia desapareció, murió. Eso muere, yo diría, en la época de Hongaría. En el que me iba describiendo esta Buenos Aires, que yo imaginaba, también en esa época, fue creciendo y ya en su juventud, trabajó en Sur, en dos revistas emblemáticas, ¿no? En Sur y en Contorno. Y siendo sitios tan antagónicos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que yo, a mi vez, era antagónico, de Sur y de Contorno. Nunca me pude integrar a un grupo. ¿A ninguno? No, 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 no. Yo estaba al Sur, llevaba mi material, me manejaba. Yo lo conté ahí, así que no lo voy a repetir en mi libro. En mis memorias, como entré al Sur, me vinieron a ofrecer. Yo no busqué Sur, yo no leía Sur, yo leía la etapa moderna de Sartre. No me interesaba a Vittorio Ocampo, ni nada que tuviera que hacer con Sur. Nada. Por lo tanto, no me integré. Iba y entregaba mi material y me iba. Y vi fugazmente a Vittorio Ocampo y a Pepe Bianco, era el que más tenía relación, y Morena, que es el que me había llevado a Sur. Pero después me entero que Sur, en realidad, como todo grupo, era una fusión de grupos antagónicos. Porque, por ejemplo, había un grupo que conformaba Bioy, Borges, Silvina Ocampo y algunos atlámeres. Era un grupo que se reían de Vittorio Ocampo. La menospreciaban como escritora. Ahí está. Había un grupo comunista, absolutamente militantes comunistas. María Rosa Oliver, por ejemplo. La mujer de Neruda. La Tota Cueva, famosa personaje de la época. Eran comunistas, que estaban en Sur. Así que yo era un marginal más. Y después encontró a Ro también. Me hice amigo de los hermanos Viñas. Yo estimaba más a Ismael que a Timo. Posteriormente más a Ismael que a David. Pero bueno, salíamos juntos. Pero llegó un momento dado que nos echaron. Me echaron de los dos lugares. Y yo no sentí para nada. Porque yo no me sentí identificado. No fue un gran sufrimiento para mí ser echado de Sur primero y de Contorno después. Porque yo no me sentí integrado. Y lo mismo pasa después con mis actividades más políticas, como el caso del Frente de Liberación Homosexual, que fue creado por mí y finalmente yo fui uno de los primeros en irse. ¿Usted dijo alguna vez que su actitud es la de sintetizar posturas opuestas? Sí, dialéctica. Dialéctica. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex No Crack. Un producto de calidad superior. Flexible, mega resistente. Única membrana con tecnología No Crack. Un producto diferente. Eso yo creo en la dialéctica. Yo creo, y lo he escrito en muchos libros, el conflicto, la realidad humana es el conflicto, no la armonía. La armonía no existe. La unión nacional, que tanto hablan los políticos, es totalitarismo. Los únicos que quieren la unión nacional son los fascistas y los comunistas. No existe. Existe un grupo que domina a los demás. Yo creo que la democracia es pluralista y la pluralidad implica conflicto. Inevitablemente. Lo que tiene que ver es el conflicto. Lo que diferencia a la democracia del totalitarismo es que en la democracia el conflicto se arregla por medio de la discusión, del diálogo, de la coalición, del compromiso y en el totalitarismo por medio de la destrucción del enemigo. Usted hablaba hoy de sur. Yo quería saber, ¿cómo era la relación suya, más profundamente, con Victoria Ocampo? Sí, hubo una relación muy conflictiva en esa época y yo empecé a reivindicarla cuando murió. Yo creo que reivindicó su feminismo, reivindicó su internacionalismo, que era raro en esa época. Reivindicó todo lo que hizo contra el fascismo, desde su defensa de la República Española, su defensa de los aliados durante la Guerra Mundial. Y creo que fue ya equivocado en, si bien hoy coincido también en su antipopulismo, en su antiperonismo, creo que ahí no vio bien claramente las cosas y cayó en lo peor de que pudo haber caído ella en creer en las dictaduras militares como contraposición. El rencor, el odio hacia el peronismo lo llevó a otra equivocación, a una alternativa que era tan mala como el peronismo, que es la dictadura militar. En escritos sobre escritos usted se refiere a Wai y dice que el autor quiere que su libertad sea una naturaleza, una cosa, ser lo que es por necesidad. Escaullándose en esa libertad, no nos podemos olvidar de su lucha por los derechos de los homosexuales. Hoy que tanto se habla, y a veces lo hablamos con Álvaro, ¿no? De que con qué liviandad se dice hoy en esta democracia, basculiada pero democracia al fin, de nos agrede cuando usted sí lo sufrió. La libertad de los homosexuales o el reconocimiento empiezan con Alfonsín, no empiezan con Cristina Kirchner, como después quedó en la historia de los grupos homosexuales, en los Kirchner, a los Kirchner no le importaba nada. Todo lo tomaron como perona, tomó en un momento el divorcio para pelarse con la Iglesia. Una cuestión táctica, meramente. Empezó con Alfonsín, levemente, pero empezó con Alfonsín y después siguió. Y yo me abrí, yo me abrí antes ya de esa época de la liberación, porque el grupo FLH, que yo lo había creado, junto con Blas Matamoro, que es otro de mis grandes amigos, después cuando ya ha terminado la relación del trío, que se disolvió rápidamente, como se le ocurre con los tríos. Y bueno, y Blas quedó como el amigo, el mejor amigo mío, hasta que se fue a, se exhibió en Madrid y no volvió más. Y entonces creamos ese grupo en la casa de Blas Matamoro, en el departamento de Blas Matamoro, en Plaza 11. Y al principio todo iba muy bien. Éramos dedicados al estudio de los temas, pensábamos hacer un, influidos por Estiván de Beauvoir, influidos por Jave Loquelis, un sociólogo muy importante, el anterior a Freud, incluso, y influidos por Kinsei, por el informe Kinsei. Esas eran nuestras grandes influencias. Algo que después, hoy nadie se acuerda de Kinsei, de Jave Loquelis, de Simone de Beauvoir. Después, poco a poco, empezó a infiltrarse el populismo, como en todas partes. El populismo es una peste generalizada. Es muy difícil encontrar a alguien, algún grupo, que no esté infiltrado, el peronismo no esté infiltrado. En los partidos y en los grupos pequeños, grandes, en todo. Yo decido irme ya cuando, casi, no formalmente, pero cuando me, no me dejan publicar, en la revista que sacábamos, un artículo sobre el homosexual en Cuba, donde descubro, por primera vez, nunca se había hablado de los campos de concentración, UMAP, para Cuba, con lujo de detalles. No me lo publican. Ahí yo empecé a apartarme. Y después, el grupo se autodisuelve, en la época de López Rega, porque era un suicidio. Era un grupo así. Y después, el nuevo, el nuevo, los nuevos grupos, el de, como se llama, el de Hauren y demás, ya era otra cosa. Nosotros éramos homosexuales de biblioteca y ahora eran homosexuales de discoteca. La frivolidad total. Y unido, lo que es peor, la frivolidad podría disculparse, unidos con el castrismo total. Y después, con el peronismo de izquierda, el llamado peronismo de izquierda. Ahí yo dije, yo no tengo nada que hacer.